2013, que estableció expresamente como un derecho el reconocimiento de los derechos derivados de las uniones de las parejas sin discriminación de ningún tipo, incluyendo las parejas del mismo sexo. Es el primer paso, el primer avance para que Costa Rica progrese en el reconocimiento de los derechos humanos, que se acabe la discriminación que sufren las parejas gays, lesbianas, sexualmente diversas en nuestro país. Yo creo que esta resolución judicial nos termina dando la razón en el sentido de que esa ley de la persona joven que se aprobó en el 2013, pues implica un avance para los derechos humanos del pueblo costarricense, un avance para la humanidad. O sea que podemos esperar una cascada de resoluciones en esa dirección. ¿Cómo cree usted José María Villalta, quien fue en ese momento diputado y presentó esta reforma en la ley de la persona joven? Bueno, sí, efectivamente es esperable que vengan nuevas resoluciones. Hay varios casos que están en trámite, varias parejas que en ese momento del 2013 presentaron sus casos a conocimiento. Y yo le diría a esas parejas que se sienten discriminadas, que tienen años de estar esperando que se dé un avance en la Asamblea Legislativa, que presenten al mismo juzgado sus solicitudes, sus procesos, para que se consolide esa jurisprudencia y logremos finalmente avanzar en Costa Rica, respetando los derechos humanos de todas las personas. Y también me imagino que ustedes están motivando a que se presenten más, todavía más solicitudes de este tipo, de reconocimiento de uniones de hecho. ¿En ese momento, después de esta resolución? Por supuesto. Cualquier pareja que tenga dos años de convivir en unión de hecho y que quiera el reconocimiento legal de esa unión para los efectos sociales, patrimoniales, lo que debería hacer es presentar esa misma solicitud ante el juzgado respectivo para que de una vez por todas se consolide este derecho. Ya hay una primera pareja, ese derecho nadie se los va a quitar. Y yo creo que los altos tribunales del país van a terminar reconociendo el avance que implica esta legislación. Muy bien. Muchísimas gracias, don José María Villalta, exdiputado del Frente Amplio y uno de los líderes de este partido, que lo ven como una situación de ganancia para ellos, como algo positivo para el país, sobre todo para las personas. ¿Verdad? Exactamente. Pero hay reacciones a esto ya, José Mario. Pero vamos a una pausa, ¿verdad? Así es. Cuando regresemos vamos a tener más reacciones de lo que se estén presentando.